La recién encuesta de MIR Consultores Nicaragua rumbo a noviembre de 2021 realizada en la zona Celaya Central y Río San Juan revela que la población que fue consultada pide que haya salud, educación, entre otras demandas de servicios básicos. Obvio que tal vez no está así como que pide la población en este momento, pero lo que se observa es que definitivamente lo que la población quiere y aprecia es que haya trabajo, es que haya salud, educación, que haya energía eléctrica, agua potable, esos son básicamente los servicios. Estamos haciendo una encuesta electoral, entonces las demandas salen de las satisfacciones y de las cosas, aquellas cosas que la gente considera que no, o sea, pues que les hace falta, por ejemplo, el empleo. Me explico el empleo. Entonces, las grandes preocupaciones de la población, empleo, el tema de la pandemia. Asimismo revela que los adolescentes que van a ejercer el voto por primera vez son los que tienen mayor entusiasmo para estas elecciones del mes de noviembre. Yo pienso que tiene que ver con el hecho de que es la primera vez que lo van a hacer, es una experiencia nueva y bueno, es interesante que de alguna manera eso nos demuestra que el joven no anda perdido, pues en el sentido de que esté total y completamente ajeno a la realidad del país. En este caso, relativamente su participación es mayor, el valor relativo de su participación es mayor que los adultos mayores. Lo vemos en este periodo de estos últimos tres años, pues hemos observado cómo este partido FSLN ha venido acumulando apoyos, capitalizando apoyos en esta región. En otras épocas hemos visto lo contrario, hemos visto a otros partidos haciéndolo, pues, en el 96, 2000 al PLC, pues, y en el 90 a la 1, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que esta es una zona que puede ser propicia para analizar cómo es que se dan los cambios en las preferencias de la opinión pública. Porque, como decía aquí, el FSLN como tal perdió las elecciones en esta zona en el 90, en el 96, en el 2001 y en el 2006. Vuelve al 2011 ahí. La encuesta se realizó a pobladores a mayores de 16 años. Noticias 12, Darlen Tellez.